La obra es maravillosa, quedó muy bien, de hecho la cuadra anterior, la esquina anterior de la Madrid y Alcina quedó perfecta en cuanto a accesibilidad, pero no es el caso de estas dos rampas de Alcina y Dorrego. ¿Qué es lo que están reclamando puntualmente? La elevación de la rampa, que tiene una elevación de unos 4 o 5 centímetros, 4 centímetros, 3 y medio, y ninguna rampa tiene que tener elevación porque es un obstáculo, obviamente. Claro, tiene plano, pero una silla de ruedas choca directamente contra ese lugar. No solo una silla de ruedas de una persona que podamos transportar, también hay gente que se autopropulsa o que usa su silla de ruedas menos todavía. Claro, o en todo caso alguna persona que viene con muletas, que se le hace imposible subir. Con movilidad reducida, una persona ciega que también tiene que transitar, también es un obstáculo más la elevación de una rampa, que deja de ser rampa en definitiva. Uno podría ser, es un tema menor, es un tema que se toma en vano, pero no es así. Hay que, digamos, vivir esa situación para chocarse con un obstáculo cuando en realidad tendrá que ser una ayuda. Sí, de hecho, el espacio del observatorio donde nosotros trabajamos ya hace dos años, como institución intermedia y muchas de las personas que trabajan también ahí, lo que hacemos es manifestar desde la vivencia lo que sirve o lo que es funcional o lo que se necesita. Y esto es lo que tienen que aprovechar las personas que hoy están cumpliendo una función, el funcionario público, tomar esta información, porque de hecho, antes de que se rellenara con material, yo hablé con el jefe de la obra, planteándole que tiene que ser funcional, planteándole que la Universidad Nacional del Sur también se ponía a disposición. Y bueno, cuando la vi con todo el material puesto, de hecho, en la otra esquina, tenía la rampa de la otra esquina, tenía 12 centímetros de elevación, que después lo rompieron, pero bueno, la idea no es esa, la idea es construir el cero bien y accesible, pensar que las personas con discapacidad están dentro de la comunidad de Bahía Blanca, son parte de esta sociedad y tienen que pensar en una bahía accesible. Gracias. Gracias.